muy buenos días muy buenos días desde Dios hermanos en este mañanita del sábado 20 de julio nos disponemos a hacer una pausa en nuestro camino de este día para meditar un poquito en la palabra de Dios los invito a que hagamos una oración iniciando este día hoy te pido señor por los poderosos de este mundo por los hombres de gobierno por todos los que con títulos distintos tienen la responsabilidad de guiar a otras personas ayúdenles a vivir su tarea como servicio a los demás que no les engañen con discursos demagógicos que no los decepcionen con promesas imposibles de cumplir para que no los exploten haciéndoles creer que obran por el bien de todos consódeles tu espíritu para que aprendan de ti el respeto, la atención, la participación ayuda también a los que no están comprometidos a ir plena jornada en una tarea directa política o social a no quedarse tranquilos a no asumir actitudes de delegación pasiva sino brindar su propia contribución competente y solidaria te lo pedimos señor que eres y reinas por los siglos de los siglos amén bueno pues esta oración que hacemos para pedir por los que están al frente de los distintos gobiernos o los distintos grupos sociales para que aprendamos de Cristo que es el buen pastor a servir bienvenidos a su servidor el padre que estaba al Reyes Valdés de la parroquia del Señor de los Rayos aquí en la ciudad de Joranillo saludamos a todos a ti que vas de camino a ti que estás en tu trabajo iniciando prepararte un día más de jornada a ti que estás en tu casa a los enfermitos que están ahí también sedientos de la palabra de Dios que el Señor los siga fortaleciendo los siga ayudando a ti que estás preparándote para iniciar tu día a ti que ya lo iniciaste con tu trabajo en fin los invitamos un momento para escuchar el evangelio del día de mañana domingo del 16 del tiempo ordinario del santo evangelio según San Marcos en aquel tiempo los pastores volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían dicho y enseñado entonces él les dijo vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco porque eran tanto los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo la gente los vio irse y los reconoció entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron cuando Jesús desembarcó vio una numerosa multitud que los que lo esperaba que lo estaba esperando y se compadeció de ellos porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús bueno pues escuchamos este evangelio que siempre nos preparamos con tiempo para el día de mañana para cuando vayas a la Eucaristía sepas el tema de el domingo y para que leyéndolo varias veces nos vayamos abriendo el corazón para disponernos a escuchar o a dejar que esa palabra profundice nuestra vida ya comenzamos con esa oración haciéndola por los dirigentes recordamos aquí y contemplamos al Señor Jesús y a sus apóstoles que realizan una obra admirable y misericordiosa porque el domingo pasado ustedes recuerdan Jesús envió a los discípulos de dos en dos a los distintos poblados para extender o hacer más grande su labor el mensaje les dio poder para realizar milagros curaciones para expulsar a los demonios y hoy regresan contentos alegres después de haber tenido este éxito pastoral de anunciar el evangelio y me imaginen la actitud de los apóstoles la actitud de los discípulos contentos pues habían visto al maestro realizar esas obras admirables ahora ellos mismos ser quienes las realizan pues llegaron contentísimos sin duda cansados también porque Jesús mismo así comienza el evangelio de hoy diciendo eso precisamente que los invita a ir a un lugar apartado y tranquilo a descansar porque no fueron solamente a como decimos acá los jóvenes vulgarmente dicen los jóvenes a tirar rostro a dar la vueltita ¿verdad? no más fueron a pasearse a decir o como dicen que a veces va uno el primer día al gym no más a tomarse la foto ¿verdad? la selfie no fueron no más a miren aquí ando así no fueron de verdad a trabajar fueron todo el todo toda la vida y la entregaron al señor y pues llegan cansados no es de que llegaron y ah caray pues ya puedo hacer milagros voy a andar presumiendo no ellos fueron a hacer la misión de Cristo a cumplir con lo que les habían comendado de anunciarlo dar testimonio de él y fueron y realizaron grandes obras maravillosas entonces llegan también emocionados pero también cansados Jesús sin duda que los ve cansados y Jesús tampoco se quedó santa una piedrita ahí esperando a ver que hagan mi trabajo ¿verdad? no sin duda que recuerden hace dos domingos como las multitudes apretujaban a Jesús porque eran tantos los que iban y venían entonces querían conocer a Cristo la submisión estaba en pleno apogeo y recuerden aquella mujer que tenían era aquella morroiza que le llamamos aquella mujer que tenía doce años sufriendo con flujo de sangre que toca a Jesús pensando con solo tocarlo me quedaré curada ¿me acuerdan que Jesús lo toca y Jesús voltea y le ¿quién me ha tocado? señor ¿estás viendo cómo te apretojan y preguntas ¿quién te tocó? ¿me acuerdan aquel momento? o sea Jesús no pudo quedarse ahí nada más envía a los discípulos hagan mi chamba no envía a los discípulos y también Jesús hizo lo propio todos estaban cansados de atender a la gente de servir porque eso es el evangelio insisto hoy habla una característica importante del pastor pero que también el pastor que da la vida por las ovejas que es Jesús y que pues debemos ser cada uno no solamente los sacerdotes no solamente los que predicamos el evangelio sino como escuchábamos en la oración inicial pues todos los que están al frente el padre los padres de familia cuánto trabajan cuánto se sacrifican por sus hijos por ejemplo el jefe de una empresa o de un grupo de personas que trabajan en fin obviamente los dirigentes del gobierno de los distintos órdenes o sea como debemos aprender a darlo todo por los demás como el señor Jesús porque viene este punto donde llegan cansados y Jesús los invita a un lugar apartado y tranquilo para descansar aunque resulta que cuando parten al otro lado otra vez al otro lado del lago y se encuentran con que la gente se les adelanta ellos van tal vez pues ahora sí que van a descansar pero pues se la pasan remando llegan al otro lado que a descansar y resulta que ya está la multitud lejos de decir Jesús no, no vamos a dar la vuelta porque aquí hay mucho trabajo aquí hay mucha gente vámonos no Jesús se detiene dice ahí el evangelio que se compadeció cuando había aquella multitud que estaba extenuada desamparada como oveja sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas Jesús siguió trabajando y sus apóstoles igual entonces nos enseña esa labor de el sacrificio de la entrega al señor lo hace de esa manera con humildad con amor con entrega a aquellas aquellas personas pensemos en la sociedad actual cuanta pues nuestra sociedad cuanta diferencia tendrá con la sociedad de aquel momento del tiempo de Jesús sin duda que encontramos a mucha gente con las mismas características que andan también desamparadas como ovejas sin pastor hay personas con las que a veces nos topamos y que tenemos la tentación de sacarle la vuelta porque no queremos atenderla ya sea una persona que nos quiere pedir una ayuda o no queremos escuchar o volteamos para otro lado y eso no debemos hacerlo piensen en los semáforos en las personas que venden o andan limpiando los parabrisas o personas que andan con una pena de algún enfermo que andan buscando como conseguir para una operación o tantas cosas ciertamente a veces la desconfianza porque hay muchas personas que abusan y que engañan que se hacen pasar por personas necesitadas pero que es un negocio para ellos o sea es un pecado grave porque usurpan y al mismo tiempo afectan a personas que si necesitan y eso es un pecado grave y pero nosotros pues que tenemos que hacer pues lo normal ver si ya conoces por ejemplo que es una persona que defrauda pues en todo caso desenmascarar la verdad hacerle viral como dicen ahora en las redes o sea hacer que la persona tome su responsabilidad porque hay personas que así ciertamente pero decía el Papa Francisco nos recomienda que nosotros debemos de dar sin pensar o sin poner peros o sea nosotros tenemos que dar y pues si la otra persona lo usa para fines que no sean moralmente buenos pues bueno ya es cuestión de pecado doble para aquella persona pero nosotros dice el Papa Papa Francisco nos recomienda siempre ante las necesidades de los demás siempre dar pero bueno por eso decíamos la necesidad de ponernos siempre pensando en los demás de compadecernos del necesitado del que está junto a nosotros ya decíamos padres de familia por ejemplo como lo hacen con sus hijos como se entregan por ellos que a lo mejor a veces se sacrifican por comprarse un par de zapatos para ellos y en cambio los compran para los hijos y los hijos a veces que no valoran lo que sus padres hacen por ellos verdad es donde también nosotros debemos pensar aquellas multitudes pues a lo mejor pasó igual a lo mejor algunos lejos de valorar el sacrificio y la entrega del Señor los apóstoles por ellos a lo mejor ellos en todo caso pues nada más iban como Jesús en el Evangelio de Juan cuando los desenmascaran después de la multiplicación de los panes los desenmascara Jesús cuando dicen ustedes me andan buscando por el pan que se comieron y quieren más pan gratis no, no les dijo así pero les dio a entender busquen les dijo sacrifiquense luchen por el pan que no se acaba no solamente ese pan que les quita el hambre un ratito y les vuelve a dar luchen y trabajen por el pan de la vida pues así también a lo mejor aquella multitud en la que compadece Jesús es por la misma razón que a lo mejor ya les había predicado y lejos de aceptar la palabra y entenderla ponerse a trabajar en la palabra solamente querían quedar hacia allí como la tentación de Pedro en el Tabor cuando Jesús se transfigura en su presencia con Pedro Santiago y Juan en la transfiguración recuerdan que dice que a gusto estamos aquí hagamos tres chozas una para ti otra para Moisés y otra para Elías y a veces es la tentación que tenemos en algún momento un retiro espiritual alguna experiencia mística o hermosa pues ya quisiéramos quedarnos ahí hay personas que a veces tienen problemas en el matrimonio hacen un retiro y ay que a gusto ya me confesé me siento muy a gusto pero ya no quisiera volver a la casa encontrar otra vez a esa vieja chancluda no es cierto ese viejo barrigón no se crean a veces encontrarse con el esposo con la esposa con los hijos a los mismos problemas pero allá vamos ahí es donde debemos de encontrarnos verdad la misión que a todos nos toca o pensemos a veces cuando vemos a personas les digo que tenemos esta tentación de sacarle la vuelta otras que ahora últimamente se usa mucho esa moda de decir tóxicas personas tóxicas huye de la persona tóxica bueno a lo mejor llegar a ese adjetivo de tóxicos pues seguramente no son unas peritas en dulce verdad pero son personas a veces complicadas pero cuantas penas y cuantas dificultades traerán cargando aquellas personas para que se les tenga que decir tóxicas a veces decimos huye de ellas pues es la sociedad egoísta de no compartir el tiempo de no preocuparse por la otra persona ciertamente hay personas que a veces no se dejan ayudar sin duda pero cual es nuestra labor aprender de Jesús que se compadece de los demás preocuparte por el otro el mundo de hoy dice no es mi problema yo no tengo la culpa yo no hice nada entonces a mi escúlquenme no tenemos que tener una actitud egoísta y soberbia sino la actitud de Jesús que se compadece imagínense imagínense el cansancio que llevaba el Señor y los discípulos se cansan de la predicación de atender a las personas de curar enfermos cruzan al otro lado y se cansan de cruzar y ahí llegan y allí está la multitud bueno como sacerdotes a nosotros nos toca muchas veces esas actitudes que a veces llega uno todo cansado de la jornada del día de tantas cosas y yo dice uno bueno ahorita voy a llegar a algunos les gusta mucho el fútbol lo que sea voy a ver el partido que este que el otro y ya va uno según haciendo esos planes ahorita voy a cenar o voy a hacer esto voy a hacer lo otro y llega ahí padre es que hay un enfermito es que puede ir al hospital padre es que esto pues uno tiene que ir igual que el Señor Jesús ni modo de decir no sabe que ya estoy cansado voy a descansar pues uno es sacerdote obviamente las 24 horas pero pues bueno a veces también este hay de todo hay momentos que si es necesario hay veces que también las personas como fieles a lo mejor les falta un poquito como dice uno de colmillo hay veces que si hay ciertos abusos porque a veces por ejemplo está uno confesando sobre todo en tiempos de de la cuaresma o tiempos de sobre todo en las fiestas patronales porque a veces es cuando hace más un poco de trabajo que las primeras comuniones las confirmaciones les pone un horario es un poquito que más o menos puedan acudir y como que hacen confianza a muchos y a lo mejor no hacen lo que deben o sea no van a tiempo ya falta un día o dos días y todos quieren confesarse cuando les dio uno a veces la oportunidad para que fuera tan pesado de tal día y lo pueden hacer pero a veces no es que me da flojera no es que esto y lo y entonces ya faltan dos horas o falta un día y lo ven a uno y dicen no se compadecen pero bueno bueno pues es nuestra labor a veces hay gente que piensa que uno no es humano que uno es un ángel y que por eso cuando uno también falla pues ellos tienen toda la razón para reclamarnos y bueno somos humanos los sacerdotes también deben rezar mucho por nosotros y como hablamos hoy también de todos los que están al frente de un grupo social pues recemos por los que están al frente de los grupos sociales si hablamos del sacerdote pues también hay que rezar mucho por los sacerdotes porque somos seres humanos somos de una familia también con nuestros defectos y con nuestros pecados pero pues bueno si debemos de compadecernos como el señor Jesús pero también ustedes compadezcanse tan de un poquito de nosotros verdad o sea de vez en cuando también este pensar cuando hay cosas urgentes pues sí a veces pueden cosas que pueden esperar un ratito lo que sea pero bueno sin duda que los sacerdotes debemos ser como Cristo aunque tengamos cansancios debemos de de entregarnos más a él pero insisto no dejamos de ser humanos así que algún si algún momento has acudido a un sacerdote y te ha contestado mal o o te ha ido de mal la gana o lo que sea mira tenle paciencia reza por él y agradecele a Cristo que te ha dado aunque sea aunque seamos a veces no las mejores personas o malhumorados o como nos encuentres pero bueno ten también compasión de nosotros reza por nosotros porque insisto somos seres humanos recuerda el grupo de los doce que escuchábamos hoy en esos doce estaba Judas Iscariote bueno ojalá que los sacerdotes no seamos Judas Iscariotes pero también por desgracia al ser seres humanos también a veces podemos tener el peligro gravísimo de condenarnos de perdernos por eso la importancia de la oración de rezar por nosotros para que nos confieguemos con Cristo para que vayamos dejando a un lado el egoísmo y la soberbia que no caigamos también decía un padre que Dios goce somos hijos de nuestro tiempo y si pues también padecemos las mismas penas y los mismos problemas o los mismos defectos del tiempo presente pero por ello les digo recen por nosotros para que seamos como Cristo buen pastor para que tengamos esa disposición y pues como los grandes santos tenemos allá el padre Pío tenemos al padre Juan María Vianey el santo cura de Ars como poner dos ejemplos de esos sacerdotes incansables igual que Jesús que confesaban hasta 10 16 horas seguidas dice uno como le hacían pues es que igual que Jesús da sin duda que confesar sin parar es uno de los ministerios donde se refleja más la misericordia del Señor y por desgracia un sacramento que a veces poco valoramos en nuestro tiempo tanto fieles como sacerdotes porque muchas veces acudimos al psicólogo yo no digo que sea malo acudir al psicólogo sin duda que es necesario hacerlo pero acudir a una confesión a veces le dan muchas vueltas porque es que traigo problemas y si vas al psicólogo que bueno que vayas pero a veces esos problemas también tienen que culminar con la confesión o sea el psicólogo te ayuda te orienta te da tips pero te escucha y todo lo que tú quieras pero el psicólogo no te puede perdonar los pecados y es lo que a veces no entendemos son problemas donde a veces solamente los puede solucionar Dios insisto yo no tengo nada en contra de la psicología al contrario es una ciencia buena que debemos de acudir ya ven que realmente decimos de músico peta y loco tenemos un poco bueno una cosa es el psiquiatra y otra el psicólogo pero bueno va en el sentido de que si necesitamos también la salud mental y tenemos que procurarla pero me refiero a que nuestra sociedad es muy de ir al psicólogo pero poco de confesarse y no solamente los fieles sino los mismos sacerdotes a veces nos faltan horarios o disposición para confesar a veces como les digo somos humanos y a veces podemos decir ya estuve confesando tres horas ya si no llego a tiempo ya no hasta mañana puede provocar que alguna persona se desilusione y diga pues ya no me voy a confesar un día del año que me quiere confesar ya no me quisieron confesar pues bueno si me pierdo que el padre tenga la culpa no tenemos que hacernos esos cargos cada uno somos responsables de nuestros pecados y por eso les digo también tengan compasión a nosotros en el sentido de rezar por nosotros de darse cuenta que somos simples seres humanos no somos ángeles también nos cansamos y pues lo mismo que cualquiera de ustedes ¿verdad? entonces pues tengámoslo en cuenta es una sociedad insisto donde si queremos a veces acudir al psicólogo pero no queremos no pensamos que acudir a la confesión sea importante eso también es importante yo les decía esa multitud que acude a Jesús de la cual Jesús se compadece no dice que Jesús se puso a resolver la vida en el sentido de tú estás enfermo ya te curó tú ocupas un milagrito ahí te va no dice el evangelio se compadeció de ellos y se puso a enseñarles muchas cosas acuérdense que una obra de misericordia es enseñarle al que no sabe y así también Jesús se compadeció de la multitud les enseñó muchas cosas enseñó la palabra y es una forma de compasión que a veces nosotros no entendemos pensamos que por ejemplo Dios se compadece de mí cuando escucha o cuando cumple mis antojos o mis necesidades ocupo un milagrito házmelo si no me haces el milagro tú pues voy con el diablo ah no es cierto no dicen así pero dicen es que si no me curo ya le pedí a Dios pues voy con un brujo voy a otro lado y no es la actitud más bien hay que aprender hay que escuchar a Jesús su palabra él nos enseña muchas cosas es el modo de compadecerse de nosotros con su palabra nos enseña nos llega a lo profundo del alma del corazón nos guía nos acompaña y es lo que debemos aprender dejarnos enseñar por el Señor es un eso es ahora de misericordia que el Señor tiene con nosotros y que debemos aprender por eso les digo el sacramento de la confesión o la dirección espiritual es un momento oportuno también para dejarnos guiar y acompañar por el Señor bueno pues en este sábado ya nos preparamos para el día de mañana para participar en la misa dominical no se les olvide acudir a misa muchos dicen es que la misa a poco porque no voy a misa soy mal cristiano vivo mejor que fulanito pues mira con eso está yendo tu soberbia quiere decir que pues mejor no eres porque a lo mejor fulanito tiene defectos o pecados más grandes que tú en Perú también tienes un defecto grave que es la soberbia de comprarte con fulanito ¿verdad? mira la misa obviamente que la misa no es el resumen de tu vida cristiana que si vas o no vas a misa eres bueno o mal cristiano pero la misa es algo importantísimo porque es la eucaristía pues el acto más sagrado más grande que podemos tener los cristianos es nada más y nada menos que el misterio de Cristo de su muerte de su erección participar de su vida y de su gracia ser agradecido recuerda y usted da toda la vida 24-7 24 horas al día por 7 días 24 horas por un día obviamente este 24 horas 7 días seguidos 7 más de todos esos días donde tienes de todo trabajo penas alegrías satisfacciones dificultades todo lo que Dios te da en toda una semana un día con sagrado Dios y si no tienes la capacidad de hacer un espacio para ir a misa dedicarle un ratito a la oración es que si rezo cuando si yo no digo que no reces y que bueno que reces si sigues lo haciendo en lo personal y en la familia pero eso no suple la Eucaristía eso debe prepararte a la Eucaristía debes hacerlo y seguirlo haciendo pero la Eucaristía es ese momento donde debes de prepararte para comulgar si nada te lo impide confesarte y comulgar porque es el modo de darle gracias a Dios y de vivir de su acción y su misericordia es muy importante por eso obviamente podrá haber gente que vaya a misa y pues a lo mejor como una rutina triste y dolorosa donde no le cambia nada la vida va a misa y no se le nota pero imagínate si no fuera a misa tantito peor sabía cómo sería esa persona ¿verdad? entonces mira la Eucaristía no es signo de que seas bueno o mal cristiano si vas o no vas pero es necesario es estar en el camino si vas a misa pero tratas de comulgar y de estar en ella pues ya es es algo grande no lo descuides y de escuchar el evangelio un día escuchar o ver la misa en la televisión en el celular como en la pandemia no te exime de ir a misa eso es para quien no puede ir y para los que sí podemos bueno también nos ayuda a ponernos a concentrarnos para que vayas a misa y dices es que está bien aburrido pues está aburrido porque no le pones cariño no le pones amor a Cristo es por eso que tienes muchos medios para que lo escuches antes para que medites para que ya cuando vayas te pongas atención y sepas de que se trata y estés más abierto con mucho escuchar la palabra no decir ya me lo sé no, no te lo sabes sabremos a lo mejor del texto pero la palabra va mucho más allá nos enseña muchas cosas tenemos que abrirle el corazón para aprender de él bueno pues muchísimas gracias te encargo no olvides de acudir a tu misa el día de mañana y cada día que puedas hay personas que van todos los días que bueno que lo aprovechan porque van profundizando y saben lo que es la Eucaristía la riqueza de la Eucaristía y lo que nos perdemos cuando no vamos a la Eucaristía bueno pues un saludo para todos los amigos me reclamo es que no mando saludos pero bueno pues saludos y disculpen saludos para algunas personas bueno por ejemplo de Mesquití, Jalisco hasta por allá Plamea nos escuchan también para acá para pastores para la Cueva Grande para las adjuntas para este rumbo de la parroquia de las adjuntas del refugio que ahí Dios me concedió estar en estas dos parroquias de Mesquití de adjuntas pero también en otros lugares donde donde he estado me piden que les mande saludos ahí disculpen a lo mejor no por nombre y apellido pero bueno a todas esas comunidades de Mesquití de adjuntas y pues amigos de todos lugares de allá que nos acompañan con favor de su atención gracias a través de la mejor 107.9 por parte aquí del decanato los sacerdotes de aquí del equipo decanato de Fuerza y yo le enviamos un saludo a todos también acá obviamente a la parroquia de Estación de San José en fin saludos para todos Dios me los bendiga el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre y Dios me los bendiga y que Dios me los cuide listo primero que que no haya uno que decir después ya no haya uno que decir